Un joven de nombre José Carlos González Reynoso se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl tras presentar heridas de arma blanca que se la ocasionó otro en un hecho ocurrido la noche del pasado domingo en la Avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estaba comiendo, comiendo fritura y él quería que yo le diera 10 pesos obligados y yo le dije que yo no puedo dar lo mío así y entonces él se puso a pelear con el hermano mío y yo lo desaparté y entonces él me agarró de espalda y me metió dos puñalas ahí en el lado de Bravo, en la fritura de Manuel. Yo vendo fruta en el mercado, vendo moreno, uno que concha aquí abajo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.